Vamos con el UFO Check-in. ¡Ah, qué buena! Como ustedes saben, esta funciona de la siguiente manera. Nuestro amigo Marcelo nos trae videos y fotografías donde nos dice, de cierta forma, si esto es un caso abierto o estamos ante un montaje. Yo no he visto nada de este material, así que... Me gustaría que nuestro amigo director dejara esta fotografía ahí, congelada. Me gustaría que le dejara ahí, el señor de las perillas. Porque esta fotografía, porque a nosotros nos llegó el año 2005, aproximado, 2006. Es de una fotografía de una cámara análoga, que fue captada el año 97, 98 aproximado, en el sector de Algarrobo. Lo curioso es esta fotografía, que las personas estaban en la playa y lograron tomar una fotografía a parte de la familia. Ahí vemos también unas niñas jugando ahí. Y en la parte izquierda, media de la imagen, se ve una figura que está oscura y está sobre el mar. Sí, vamos con la otra imagen, señor director. Sería buenísimo. Vamos con la otra imagen. Claro, ahí está la otra imagen. Ahí está el matrimonio, bañándose, ¿no es cierto? Y nuevamente están estas figuras allá arriba. Exactamente, bueno, ahí yo hice algunos análisis a la imagen, obviamente también en terreno. Y las figuras siguen ahí. Sí. Se fue al lugar donde se realizaron las fotografías. Es un sector bastante concurrido, ahí vamos al sector de los yates. Y la siguiente fotografía, ahí podemos ver más claramente estas dos figuras. Que obviamente nos recuerdan a unos humanoides. Nosotros cuando recibimos estas imágenes, catalogamos ese caso así. Mira. Mira qué curioso. Uy, pero... Se ven como dos figuras que están en el agua. Y están como observando algo. Me gustaría que retrocediera la imagen. Bueno, ahí vemos dos figuras que obviamente contrastan con el fondo. No queda duda que son personas. Vemos unos ciertos de las partes inferiores, las piernas, tronco y cabeza. Hasta ahí, claro, hasta ahí se tejía el misterio. Pero en ese tiempo yo decidí ir con mi hermano, Cristian Moya, que lamentablemente falleció en el 2012. Y estuvimos en la playa, fíjate. Estuvimos realizando algunas mediciones. La siguiente imagen, por favor. Y estuvimos realizando algunas mediciones, fíjate. Y lo curioso es que nos encontramos con algunos detalles bastante particulares. ¿Por qué? Ahí ustedes ven los botes, ¿no es cierto? Donde se tomaron las fotografías. Y en la siguiente fotografía, ahí comienza a aparecer algo en la parte media. Nosotros estuvimos toda la tarde. Esto es parte de una videoagrabación que realicé ahí. Y en la parte media se empieza a ver eso. Que es una roca que cuando comienza a bajar la marea, queda al descubierto, obviamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros cuando estuvimos en el lugar, conversamos con varias personas ahí. Y es la costumbre, o sea, no costumbre, no sé si se podría llamar así. Pero que las personas nadan hasta cierto lugar y se posan sobre esa roca. Entonces, claro, a distancia se ve como una fibra. Ahí están, ¿ves? Incluso hasta al lado de los botes. Entonces, todo queda correlacionado con la aparición de esta roca. ¿No es cierto? Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo las personas no se dieron cuenta? O quizás no estaban en la fotografía. No, lo que sucede es una... Eso que siempre sucede es bastante particular. Porque la persona cuando suele tomar fotografías, a veces no se fijan en su entorno. Entonces, claro, en el entorno podemos ver muchos detalles que explican, digamos, lo sucedido. Como en este caso en específico, que se tomó la fotografía, pero al interior había una pareja. Incluso ahí están como abrazados. Sí. Es decir, hubo un cambio ahí de posición de estas dos personas. Claro, y ahí vemos, en la primera imagen se ve como dos humanoides, podríamos llamar, como se suele llamar a este tipo de seres en tipología hablando ufológicamente. Ufológicamente hablando. ¿Verdad para un programa? Está bueno. Sí, está bueno, está buen nombre. Ufológicamente hablando. Y, claro, y aparece, digamos, la roca ahí. Entonces, nosotros llegamos a la determinación, al resultado, de que eran dos personas que se situaron en la roca al momento de realizar las tomas fotográficas. O sea, prácticamente, misterio resuelto. Resuelto. Tenemos un caso cerrado en este mismo. Claro, por eso es muy importante, cuando en la medida que se puede, ir al lugar para poder rescatar. Cuando tú realizas peritajes, rescatar diversos elementos que te puedan ayudar a buscar un resultado prosaico. Y, en este caso, afortunadamente, los encontramos, como bien digo, en la roca que está situada prácticamente en la parte media o a cierta distancia de la playa, que baja con la marea. Claro, ahí tenemos una imagen en Google que también es válida. A veces, cuando tú puedes, un detalle en específico, tú puedes acceder a este programa de Google, sobre todo ahora que estamos en pandemia, no se puede trasladar, no te puedes trasladar casi a ningún lado. No puede haber este tipo de detalles ínfimos. Por eso es necesario estar en terreno.